Hizo entender que justamente yo separaba los mundos y esos mundos no están separados, sino que están unidos, son uno solo. Y bueno, y eso lo vi después, lo entendí mentalmente después de ver esto. Y no hay una relación exacta, pero sí, porque si vos vas a los símbolos de, por ejemplo, el halcón o el águila, es la expresión. Entonces la expresión que sale de la tierra, sale de lo material y se funde, un halcón espiritual, y se funde con la luna que es lo femenino, que es lo que estaba ahí, que era una luna llena, tremenda, enorme. Esto es todo a través del mundo simbólico, mucha gente no lo entiende, funciona exactamente igual que los sueños. Nosotros, en nuestra mente primordial humana, tenemos unos códigos, que cada código tiene un significado en relación a un animal, una planta, un objeto, que es lo que nos representa en la materia. Y esa es la forma de codificar los sueños y las visiones. Entonces, a mí me llegó esta información, toda la información de todas maneras va muy rápido, es tremendo, muy, muy rápido. Es zarpado cómo pasa la información por la cabeza, las reflexiones, los recuerdos y todo, hasta el punto en que eso va aumentando, 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 aumentando. Y en un momento uno expulsa, vomita, toda esa información condensada que es el trauma que uno está cargando. Eso es tremendo, porque cada vómito, en mi caso fueron cuatro, tiene un sentido específico. En un momento yo sentía que estaba vomitando apego, que en otro momento estaba vomitando ego, ego propio, personal, egocentrismo, herida del ego, ¿no? Todo muy, muy, muy palpable. Psicológicamente hablando, se hace todo muy claro. Vos tenés como si te desglosaran el mapa de tu cerebro y de tu historia ahí enfrente tuyo y vos lo puedas ver y entender específicamente cómo está funcionando. Esto igual, de todas maneras, es durante esa noche y después a uno le deja trabajo, porque hay quien lamentablemente cae en el mal hábito de esperar la ceremonia para tomar yagé o ayahuasca cada vez que se presente la oportunidad y eso termina siendo una muleta, no estás haciéndote cargo de realmente tu trabajo personal y se lo estás dejando a la planta, que la planta es solamente una ayuda. Por eso yo creo que es algo para hacerlo una vez, o dos, tres, cuatro veces en tu vida, porque realmente es una experiencia muy intensa y está de manifiesto que no es saludable hacerlo muchas veces. Visto mismo en los mismos chamanes que lo proporcionan, por lo menos los de Cofane con los que yo fui, que fueron los de Colombia, lo toman desde los cuatro años hasta que se mueren. Y no están bien, realmente no están bien al hecho de que estén formando todo un negocio y una forma de atraer a la gente. Incluso hace poco se quiso regular esto del yagé en Colombia y uno de los taitas con los que se charló ahí en la situación llegó a tener un acto violento en cuanto a las personas que lo increpaban. Que bueno, yo no estoy de acuerdo con que se quiera limitar el uso de una droga, ya que es la responsabilidad de quien la usa y a lo sumo se debería informar a la persona, promulgar y poner la energía y el capital que se usa para prohibir cosas, en educar en vez de prohibir y que pase por la libre decisión de cada uno, ¿no? Pero sí es algo que yo de haberlo experimentado, soy consciente que no es algo para toda la vida, porque te puede llegar a afectar a la cabeza realmente el exceso. Sí creo que es algo para hacerlo contadas veces en tu vida, ya que es muy fuerte y sí es muy positivo, pero que se vuelva un veneno lo va a hacer la dosis, como cualquier otra cosa, y creo que un exceso puede llegar a ser muy malo. También esto para quien maneje ya el tema de energía y de una conciencia electromagnética de su potencial, es que este tipo de personajes, los chamanes con los cuales yo no acuerdo en muchas cosas, porque bueno, mismo, es como que generan toda una aura de santidad y al fin y al cabo son súper materialistas y comen carne y un montón de otras cosas en las cuales yo, por empatía y por ser congruente con mi camino, no lo haría de esa forma, es como que ellos realmente están en un delirio de grandeza espiritual fuertísimo, que creo que es el mismo hecho de tomar tanta medicina, como le dicen ellos, que se vuelve un veneno a esa altura en realidad. Estas personas con el tiempo se ve que van desarrollando realmente una capacidad de control energético fuerte, lo que no quiere decir que lo usen bien a favor de todos, porque realmente yo vi como, y mucha gente me contó, como después de las primeras tomas, por lo menos con los cofanes específicos de Colombia, tenían ciertas personas, han tenido sueños diciéndole que vuelvan a tomar y generan este tipo de adicción. La persona que consume de esa forma termina siendo un adicto a una droga, igual que cualquier otra. Entonces yo creo que puede ser algo realmente muy iluminador, pero hay que tomarlo y usarlo con una conciencia extrema de lo que uno está haciendo solamente en los casos en los que sea necesario. No ir y tomarlo por deporte porque no tiene sentido realmente, va a tener un viaje muy, muy, muy profundo, y es si estás en búsqueda de tener ese viaje muy profundo, sino realmente no tiene un sentido hacerlo. Lo que hacen estas personas es tirar redes energéticas, es como pinchar tu aura y traer a las personas cuando ellos van a volver al país o a la ciudad en donde se hizo la ceremonia. Entonces por eso se les aparecen ensueños y demás. Por eso es algo muy importante a tener en cuenta. No todo el mundo que está en el ámbito de Yagé es copado, es una buena onda, y hay que protegerse energéticamente y limpiarse posteriormente. A mí me costó, pero yo después de haber hecho las dos tomas que hice en 2015, no volví a tomar nunca más, no sentí que lo necesite ni nada. Y sí, es importante después pegarse una limpia energética fuerte porque esas personas son brujos, básicamente. Y eso es una coerción, es una coacción. Es algo importante a tener en cuenta con quién ir a tomar. Y cuanto una persona menos mística y más normal sea, mejor. Y si vas a adoptar la posibilidad de estar con alguien que realmente sea un chamán verdadero y no esté corrompido por el capital y por el hecho de que su gente, o por así decirle, le administres de energía, que se aseguren que sea un verdadero y que lo mejor es viajar para ir a hacerlo. Porque, bueno, metiéndose en estos ámbitos de esta forma corres el riesgo de encontrarte mucho con esta gente que es, en realidad, personas que están enfocadas en el lucro y nada más. ¿Que manejan la energía y que te limpian y que hacen bien su trabajo? Sí, totalmente. Eso está comprobado, yo lo comprobé. Realmente es muy funcional su trabajo. Pero están también pervirtiendo de cierta forma el trabajo, lo que lo hace no tan funcional que es generarles una tendencia a volverse adicta ya que la persona que está yendo ahí está yendo porque necesita algo, un apoyo. Muchas veces la termina siendo la debilidad que lo vuelve adicto. No porque sea adicto biológicamente, sino porque psicológicamente se predispone a que el único momento de paz, energía y plenitud y conexión que tengas sea a través de la planta. Y eso es falso. En realidad lo que hace la planta es mostrarte un camino, estimular tus propias capacidades naturales en el cerebro para que vos puedas llegar a ese camino de forma natural y que puedas realmente experimentar esa paz, esa armonía y esa plenitud en tus capacidades normales, que es tu estado normal. Lo que pasa es que como nosotros somos seres sociales y dependemos de que nos trate bien nuestro entorno, hoy está bastante podrido el entorno, entonces es bastante difícil llegar a ese estado. Pero lo importante es saber que ese estado es propio del ser humano y no es algo que solamente se puede llegar a través de una droga. También es interesante que es fluctuante el viaje. Uno sube y baja en la secuencia de forma importante. Por ahí en un momento está muy muy oscuro y por ahí está muy muy luminoso y eso está relacionado a lo que uno está trabajando adentro. Esas visiones por ahí que yo tenía, visiones por ejemplo de insectos gigantes como bichos que se me subían encima y eran mis propios pensamientos y las mismas energías que están dando vuelta ahí en el lugar y bueno, eso está interesante darse cuenta de qué es lo que está operando y poder estar atento a limpiarse, a sacarse eso de encima y también el chamén está ahí para eso, para sacar todas esas energías de encima. Y al fin y al cabo después de toda una noche de fluctuaciones de sentir mucho amor, mucho dolor en relación al trabajo que estás haciendo te queda una armonía, una plenitud y una conexión total. Es impresionante. Se funde el plano espiritual y el material de una manera impresionante. Y hasta acá el video de hoy, nada más que decirles, solamente compartirles esa información de mi experiencia con la ayahuasca. Realmente yo le pude sacar mucho provecho, le pude sacar mucho jugo y aprendí un montón de la experiencia y creo que bueno, ustedes también pueden llegar a aprender o no según esto no es una recomendación, esto es solamente información así que ahí se los dejo. Si tienen alguna experiencia, consulta, duda o hate o lo que quieran abajo en los comentarios, cárguenlo a pleno, dejen todas sus datas ahí y si les gustó el video me pueden regalar un departamento porque estoy viviendo de prestado. Nada, mentira, con que por lo menos dejen un like ya es suficiente si les gustó el video y lo compartan y lo pasen a pleno a todas las personas que crean que pueden llegar a servirle esta información suscríbete al canal. Bueno, lo interesante de todo esto es que ahí se dilata un poco la cupilla en otro video.